buenos días seguidoras y seguidores vamos a hacer unos crocantes con la pasta esta que hicimos en vídeo pasado la receta que de verdad yo estoy totalmente ilusionado estoy súper contento con esta con esta pasta fría porcelana fría pasta de cristal tiene diferentes pero tiene prácticamente 15 días o no sé el tiempo que tiene pero está igual se mantiene exactamente igual la tuve en el frigorífico pero después la he tenido fuera mira como ven la trabajamos en un papel encima de un papel vegetal que no es ni más ni menos que es el papel que se vende en los supermercados para hacer comidas al horno para poner en la bandeja vale es el papel vegetal y es extraordinario mira le hechas y ves que está un poquitín que se te pega pues le añade un poquitín de vaselina líquida y extraordinaria vuelvo a estar como el primer día yo aquí ahora voy a hacer unos colgantes con unas unos detalles que tenía aquí en el cajón pero más adelante al final ya hemos encontrado ya tenemos otros motivos con unos moldes que se utilizan para se utilizan en repostería y verás qué guay qué chuli que queda vale pues nada deciros que aquí tienes todas las posibilidades que quieras tu imaginación es libre tú puedes hacer todo lo que pienses todo lo que quieras si te gustan las manualidades pues mira aquí tienes una fuente inagotable para hacer motivos de momento pues estamos aprendiendo a hacer cortantes pero más adelante algunas figuras que luego se seca y podremos pintarlas como pintura luego verás puedes utilizar acrílicos puedes utilizar aquí tengo una que se ve qué es para para pintar las uñas así puedo utilizarlo quieras siempre al final debe de aplicarle cuando se seque un poquito de una mano de barniz incoloro si quieres para que quede brillante y no tenga color y próximos días vamos a hacer otra receta de otra porcelana fría o pasta de cristal es un poquitín más complicada tienen la receta la pondremos por supuesto como siempre es un poquitín más complicada porque lleva un poquitín de más ingredientes yo es la primera vez que la voy a hacer no la he hecho ninguna entonces juntos la haremos y veremos a ver cómo nos queda si supera a esta o es igual o al final pues bueno conocemos las dos recetas y nos quedamos con la que más nos guste vale y no hay preferencia es la otra yo he cogido la receta de del héroe una chica que la apuesta y la acordado en el héroe y bueno no la haremos no no es difícil de hacer lo intentaremos hacer nosotros lo intentamos todo luego bueno sale mejor sale peor vamos perfeccionando de eso se trata de hacer camino no las cosas muchas veces no salen a la primera vale pero esta pasta yo de verdad estoy enamorado de esta pasta porque se queda cuando se seca se queda como el cemento de duda vale y hace su agujerito y mete su su cordón y un después más adelante cuando terminemos esto pues vais a ver el otro molde que ya hemos conseguido eso lo consigue en tiendas de que hay utensilios para la repostería y ahí seguro que hay flores y corazones bueno ahora verás sigue mirando el vídeo que verás vale bueno como te he comentado para dar un poquito de barniz en este caso hay un poquito de color madera y en los próximos que hagamos le pondremos el baño un color o solamente de aquí le ha dado un poquitín de color vale entonces ahora ya simplemente tenemos que dejar que se siente nada más ese es el resultado y ahora vamos a hacer lo otro madre mía mira mira qué pasa ya te digo no sé si tiene 15 20 días es extraordinario le añade un poquitín el papel de que está ahí le añades un poquitín de de vaselina mira aquí lo que quieras lo que quieras es mirar visto esto es lo que te digo el molde para repostería extraordinario y ahora vamos a hacer otros dos corazones diferentes que lo hemos puesto como una en el centro como una florecita y ahora esto ya si te das cuenta quedan como más perfectos pero claro es el molde como utilizar el molde es el blanco que tenemos ahí y ahora pues simplemente tenemos que hacer como el noceso antes lo pinta como macelute este tiene un poquito de purpurina yo le he echado un poquito para probar a ver como salía pero le puede echar de diferentes colores y lo echas y entonces le pasas un rodillo o algo por encima y que pasa con la purpurina que se queda frustrada dentro de la masa dentro de la pasta y oye pues resalta muy bonito yo quizá la próxima vez le ponga un poquito de más cantidad a ver como sale un poquito de limpieza no viene mal vale y ahora pintamos como te he dicho casi antes no lo has escuchado te sirve lo de la pintura de la urna te sirve lo de la pintura de la urna te sirve la pintura acrílica lo que quieras veis como resalta el azul de la purpurina nada pues estamos estamos terminando ya daros como siempre las gracias por seguirnos si te gusta y quieres hacer cualquier comentario pues tranquilamente hazlo te responderé y muchas gracias dale a me gusta y y suscríbete me harás un gran favor de suscribirte al canal y yo lo he hecho con todo mi buena intención mi buen cariño y como me gustan las manualidades pues bueno un día hacemos una cosa otro día haremos otra y yo te digo el próximo haremos la otra pasta con la segunda receta muchas gracias y hasta el próximo gracias chao cuidaros y 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